La Iglesia de la Iglesia 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 Y con fe en Dios y en nuestra Madre la Virgen María todo es más fácil. Os deseo que seáis muy felices. Los dos tenéis espejos donde miraros. Tú, Gloria, tienes a tus padres, que te dan ejemplo cada día de su unión y cariño. Tú, Emiliano, lo has tenido menos tiempo, pues tu padre nos dejó pronto. No por eso ha dejado de estar en nuestras vidas, pues está siempre presente. La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia Emiliano y Gloria ¿Venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente? Sí, venimos libremente. ¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida? Sí, estamos decididos. ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí, estamos dispuestos. Yo, Emiliano, te recibo a ti, Gloria, como esposa y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Todos los días de mi vida. Te recibo a ti, Emiliano, como esposa y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Todos los días de mi vida. Gloria, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Emiliano, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Emiliano, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. ¡Suscríbete al canal! 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 I'm always at home When you're next to me Over, under and back again You know I'll follow you till the end Wherever you go Take me with you Wherever you go Take me with you Wherever you go That's where I wanna be I'm always at home When you're next to me When you're next to me Wherever you go Wherever you go That's where I wanna be Your heart is my home Your heart is my home You're all that I see Wherever you go That's where I wanna be I'm always at home When you're next to me When you're next to me When you're next to me City of stars City of stars There's so much that I can't see Who knows I felt it from the first embrace I shared with you That now Our dreams They finally come true City of stars Just one thing everybody wants There in the bars And through the smokescreen Of the crowded restaurants It's love Yes, all we're looking for is love From someone else A rush A glance A touch A dance A look in somebody's eyes To light in the skies To open the world And send me real luck A voice that says I'll be here And you'll be alright I don't care if I know Just where I will go Cause all that I need Is that crazy feeling Like I tapped out of my heart I think I want it to stay I think I want it to stay City of stars Are you shining just for me? City of stars Are you shining just for me? City of stars Today A year Estabas tan ausente Y no supe entender que el silencio no para de hablar Ayer no pude abrazarte, decirte las palabras adecuadas No quiero seguir haciéndote sentir así Estaba perdido en un mar de dudas y tan superado por todos los lados Quería morirme, quería escaparme, querría quererte como tú te mereces Tan adentro, llevarte tan adentro como tú me has llevado Lo siento, lo siento Ayer vi el miedo en tus ojos y tuve que rendirme No pude decir lo que sé que he de decir Ayer volví a ser un cobarde No existen las palabras adecuadas Y en el último momento tuve que echarme atrás Estaba perdido en un mar de dudas y tan superado por todos los lados Quería morirme, quería escaparme, querría quererte como tú te mereces Tan adentro, llevarte tan adentro como tú me has llevado Lo siento, lo siento, lo siento tan adentro Que no pueda olvidarse Nadie puede entenderlo Pero sé que me alejo de ti De ti Ayer pensé que no es posible hacerle esto a la única persona La única persona que siempre, que siempre, que siempre, que siempre, que siempre Ha creído en mí Tan adentro Me lleva tan adentro Como yo nunca pude Lo siento, lo siento Tan adentro Que no pueda olvidarse Nadie puede entenderlo Pero sé que me alejo de ti Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Así que me deb Street Yo no puedo publico ward Lo siento Kubi Lo así Y Robi Lo siento Co Bus Fo ende